Confundido y escondido Quiero solo amarte Sin miedo a la verdad Confundido y escondido Quiero solo amarte Sin miedo a la verdad Sin miedo a la realidad Ven vamos que no hay marcha atrás Suena en el que estás Déjame encontrar una salida Para amarte hasta el final Te quiero conmigo baby Mi tiempo a tu lado Yo quiero pasarlo Invierno, verano Tú estando en mis brazos Espero que ya nunca de mi lado Tú te marches y sin miedo a besarnos Vivamos enamorados Amame mi amor Ahora me tengo que ir Confundido y escondido Quiero solo amarte Sin miedo a la verdad Confundido y escondido Quiero solo amarte Sin miedo a la verdad Sin miedo a la realidad Sin miedo a la verdad Sin miedo a la realidad Sin miedo a la verdad Sin miedo a la verdad Sin miedo a la verdad